Hola, soy Juan Pérez, el chileno, corredor de ultradistancia y estoy aquí para participar en la montaña en casa. Entonces voy a contar un poco cómo empecé con esto de las carreras de ultradistancia y voy a enseñaros algunas series de objetos que a lo mejor os pueden hacer gracia al respecto. Entonces digamos que yo realmente de joven y eso yo no había practicado atletismo y yo conocí un poco la montaña cuando estuve viviendo en Chile, que fue por allá por... yo me fui a Chile en 2013, me volví a España en 2015 y por allí en Chile pues bueno, en 2014 hice alguna carrera de trail que fue cuando descubrí este deporte y nada, cuando llegué a Huelva mi apodo del chileno viene de que como la gente cuando me preguntaba ¿De dónde vienes? Pues vengo de Chile, pues eres el chileno. Y nada, digamos que empecé con esto de un poco en serio. El que tiene un poco la culpa de esto es un corredor que es bastante conocido por aquí por la provincia que se llama Manuel Romero, le dicen el litri. Y el primer objeto que quería sacar pues es este, que es un premio que nos dio la liga onubense de trail, ¿vale? Esto fue de la liga del año 2017, creo que fue la primera, y nos dieron un premio por, aquí dice, reconocimiento por el buen fair play demostrado en cada carrera y premio al compañerismo. Y la verdad es que es verdad, que yo es que lo digo, casi todas las carreras he empezado teniendo rivales y he acabado teniendo amigos, y creo que esa es la filosofía un poco de este deporte. Y con él, pues la verdad es que a él le debo mucho porque yo empecé a entrenar en serio porque mi objetivo siempre fue poder correr a su lado, él era el que ganaba las carreras y yo quería ganar carreras. Y es más, la primera carrera que gané, pues fue el trail de Valverde y fue la primera vez que le gané. Y la verdad es que fue muy motivador para poder empezar a entrenar en serio y demás. Además, gracias a eso, de ponerme a entrenar para esa liga y demás, ese año me preparé el Ultra de Sierra Nevada, que por ahí tengo un trofeo de eso, y me fue bien, ¿sabes? La primera vez he corrido un Ultra de 100 kilómetros y me quedé séptimo, así que contento. Pero bueno, los éxitos gordos llegaron más tarde, para mí un éxito gordo. Mi carrera deportiva sería ya el siguiente año, que en enero, como todos sabéis, pues se corre una carrera muy importante en la provincia, que es la sonrisa de Rafa. Y ese año gané mi primera y única sonrisa de Rafa, porque la gente da por hecho, que bueno, que yo como estoy siempre por ahí entrenando en Berroacal y demás, que cada vez que voy a la sonrisa de Rafa gano, pues creo que es la carrera que más veces he corrido y es la que menos he ganado, ¿sabes? Suele ganar una vez y parece que me lo van a poner difícil y que posiblemente no sé si la voy a volver a ganar. Vamos a seguir intentándolo. Yo recientemente anuncié que me voy a retirar de las competiciones, pero esta siempre voy a ir, ¿vale? Y bueno, este año es un año bonito, porque esto fue del año 2018, que en el año 2018 estaba tocado por la vanita mágica y gané muchas carreras, vamos, gané la que se ve ahí, la encarterriga, gané una en Cataluña también, el bastión. Y también estuve participando, gané el Camperato Andalucía y pude participar con la selección andaluza en la Copa de España de Ultra. Y de ahí tengo uno de los mejores recuerdos y más bonitos, que es que me quedé segundo de la Copa de España de Ultra. Y bueno, y uno de los... eran tres carreras, ¿no? Pero una de las más bonitas, pues, en la que me traje este osito. Que este osito es el trofeo de la carrera de desafíos o miedo. Este osito está cotizado, ¿eh? Que esto no lo tiene cualquiera. Bueno, hay algunos como Azara, creo, quizás... Sí, algunas seguro que tienen más de uno. Pero bueno, yo tengo este solo, tengo uno. Y nada, eso, que fue una carrera muy bonita, porque era la primera vez que corría con la selección andaluza, era mi primera carrera en una Copa de España. Y bueno, pues tuve la suerte de que corrí con dos fenómenos, como son Juanjo Somoano y Eike Carrera. Y bueno, me quedé tercero, pero tuve la suerte o el sufrimiento y desgracia de estar con ellos ahí apretándome un buen rato. Así que, que tengo un buen recuerdo. Y bueno, tengo ahí el osito que me lo recuerda. Y... y nada, eso, que me gusta... me gusta pensar esa carrera. Luego, otras carreras sí que he corrido gordas, importantes, en la CCC, también el... el año anterior me fue muy bien. Y... y nada. Y ya luego también me gustaría recordar el año pasado, porque el año pasado quizás fue el 2019. En cuanto a resultados deportivos, a lo mejor fue uno de los que menos resultados he tenido, porque ha sido de los que menos he competido, pero porque tuve una lesión, que fue una fractura de fémur por estrés. Y bueno, estuve seis meses sin correr. Pero la verdad es que corrí menos y aprendí más, porque que... me sirvió un poco para centrarme, eh... en desarrollarme más como persona, y en conocerme a mí mismo, y descubrí que, que bueno, que yo, por ejemplo, en su momento, eh... creía que entrenar y que correr era lo más importante, y bueno, me sirvió para comprobar que, bueno, que en el fondo lo que me gusta es hacer deporte, y competir está bien, pero no... no es lo más importante. Hay cosas en la vida más importantes que eso. Y mirar por dónde, que ahora que estamos todos encerrados con... con esto del coronavirus, pues me ha servido para... para plantearme las cosas con filosofía. A lo mejor si me llegaba el pillo en otra época de mi vida, en la que estoy como más enganchado ahí con los entrenos y eso, pues estaría ahora corriendo por las paredes y... no sé, y haciendo retos de estos locos de... de hacer un maratón en mi casa, pero como... como ya lo tengo asumido y... y lo llevo mejor, pues mira, pues... lo... lo del año pasado, pues me sirvió ahora para afrontar esto de... de mejor manera. Y de todas maneras, el año pasado, también, también, eh... bueno, pues... tuve la suerte de que me recuperé de la lesión, eh... justo en verano. Me pude ir de viaje a los Alpes, que hice un viaje muy bonito y... y que... traigo... tuve muchos buenos recuerdos y pude recorrer sitios espectaculares. Y cuando vine, me propuse prepararme el campeonato de Andalucía, que... de Ultra, que fue el Valle del Genal y que... que también hubo buen resultado, que este lo guardo también con mucho cariño. ¿Por qué? Porque... este es el mayor de campeón de Andalucía de Ultra y... y bueno, que... que no es que solo fuera campeón este año, como el año anterior también había sido, pues mira, pues... no todo el mundo puede decir que es bicampeón de... de Andalucía de Ultra. Y la verdad es que... que bueno, me haría ilusión de... de hacer un tercer campeonato. ¿Sabes? Este año he pensado que... me voy a retirar de la competición, pero me gustaría... eh... cerrarlo, ponerle la guinda con un tercer campeonato, poder traerme el tercero para... para casa, y decir que bueno, que... esto es como lo de los... el Tour de Francia de... de Indurain, que ganó no sé cuánto seguido, y luego el otro quiere ganar más, pues yo quiero dejarlo en tres, y ya que el que venga que... que intente superarlo. Y ya está, que simplemente que... mucho ánimo, y que... cuando nos dejen salir, pues... pues volveremos a la montaña, y a disfrutar... del deporte... de todo. Que... venga, mucha fuerza, y nos vemos la montaña.